El evento que estamos promoviendo esta tarde se llama Ecoempresas para un Ambiente Sostenible en unión con UGB Verde en el marco de la celebración del Día del Medio Ambiente, el cual consiste en que los estudiantes han investigado ciertas empresas, entre ellas empresas de lácteos, empresas enfocadas a la agricultura, por mencionar algunos. El objetivo es que conozcan los procesos que tiene la empresa y proponer mejoras enfocadas a la área de logística y distribución, que es la materia que ellos están cursando. Para nosotros como estudiantes, estas ferias nos ayudan a hacer conciencia con el medio ambiente, dar los ejemplos a los demás. Y con las empresas lo igual, que ellos puedan, tanto los dueños, propietarios de las empresas, así como también de los colaboradores, hacer conciencia y pues mejorar. Bien, como estudiante es verdaderamente importante reconocer, ¿verdad?, cuando las empresas son socialmente responsables en sus procesos, ya que de esta manera uno concientiza a los demás para que puedan ser pioneros en el caso de que algún día quieran emprender un negocio y de esa forma, ¿verdad?, puedan armonizar lo que es el ambiente, pero al mismo tiempo no afectar los recursos naturales que, por ende, son limitados.